Internacional, Chile, Universidad recurre a la justicia para salvaguardar la objeción de conciencia. La Pontificia Universidad Católica de Chile presentó ante la Corte de Apelaciones un recurso de protección en contra del Ministerio de Salud para declarar ilegal el reglamento que regula la objeción de conciencia personal e institucional en casos de aborto. Una de las resoluciones hace referencia a las instituciones privadas que tienen convenio con el Ministerio de Salud para otorgar prestaciones ginecológicas y obstétricas. En ese caso, la identidad no podrá pedir la objeción de conciencia. Desde 2003, dicha universidad mantiene un convenio con el Servicio Metropolitano Sur Oriente, que según indica la institución, tiene por objetivo la prestación por parte de la universidad a través de la Red de Atención de Centros de Salud Familiar, ANCORA, de una serie de acciones de salud en favor de una población determinada. Estos servicios corresponden a medicina preventiva, curativa y de rehabilitación, dentro de las cuales se incluyen prestaciones ginecológicas y obstétricas. En ese sentido, la universidad denunció que existen disposiciones que atentan contra los derechos constitucionales y constituyen un acto arbitrario e ilegal, impidiendo una de ellas a la universidad manifestar la objeción de conciencia institucional respecto de la práctica de abortos por el solo hecho de haber suscrito un convenio. El recurso de protección de la universidad fue admitido por la Corte de Apelaciones de Santiago el 9 de febrero, a dos días de que se aprobara el protocolo de aborto que regirá a los establecimientos médicos del país.